Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Te lo digo de corazón. Gracias, hermano. ¿En qué momento surge la idea de hacer una producción con estos temas tan emblemáticos y a la vez un documental? Bueno, Tony, yo creo que esto es una idea que venía ya hace tiempo cocinándose, ¿no? Hace quizá dos o tres años, pero finalmente, pues el año pasado pudimos hacerlo y grabarlo. Lo produjo con Sebastián Cris, que es un gran amigo, productor, ingeniero. Y la verdad que fue un placer enorme poder recorrer un poco la vida hacia la infancia y recordando todos esos momentos a través de las canciones que me impactaron y entender por qué hoy en día estoy aquí, por qué me dediqué a la música, ¿no? Las canciones que realmente me influenciaron. Obviamente son muchísimas, pero aquí hicimos como una compilación de 12 canciones muy importantes con la parte visual, además. La música te ha dado la oportunidad de conocer a muchos colegas que tú has admirado, pero ¿cuáles de los que ya no viven, que ya no están en el plano terrenal, te hubiese gustado conocer? Bueno, definitivamente Gardel, porque Gardel tiene un espacio en mi casa y en mi infancia muy importante, pues mi papá, mis hermanos, sobre todo mi hermano mayor, siempre estaba cantando Gardel y teníamos los vinilos, los libros de las canciones y era como que muy particular, yo siendo un niño, digamos, de 8 o 9 años, estar cantando Gardel todos los días en la casa. Entonces, sí era bien importante, ¿no? Obviamente Bob Marley, pues que soy muy fan de su música, pero bueno, he conocido a Ziggy Marley, que también de alguna forma me acerca a su papá. Julio Jaramillo, también un personaje con una voz hermosa y que escuché durante la infancia bastante. Elkin Ramírez, que era el cantante de Kraken, que lo pude conocer al final, de alguna manera, por mensajes de voz. Pero cuando yo estaba de 14, 15 años, pues fue mi primer concierto de rock y que me cambió la vida. Entonces, al final me siento feliz de poder haber hecho este homenaje de alguna manera. Es un documental muy retro. Te vemos al estilo como los Beatles en uno de los temas. Cuéntame un poquito cómo fue la preparación. Sí, bueno, hicimos un poco, la idea era como hacer un homenaje también a la televisión y a estos momentos icónicos de la música en la televisión. Por ejemplo, la primera vez que los Beatles vinieron a los Estados Unidos y estuvieron en el show de Ed Sullivan o Top of the Pops cuando Aerosmith tocaba o The Rolling Stones. Entonces, era como, digamos, un riesgo artístico hacer esto, pero al final nos encantó. Pues estar tocando una canción de Julio Jaramillo o de Juan Gabriel, por ejemplo, pero vestido como los Beatles y recordando la época de los 60, luego la de los 70 y la de los 80. Entonces, como que queríamos darle como esa otra parte visual al proyecto para tener como todos los sentidos ahí. Pero nos divertimos demasiado pues como con la parte, digamos, de interpretar y ser casi como un actor en este caso, más que el compositor de la canción. Ese contacto con tus colegas cuando escuchan los tres minutos de cada tema que grabaste de ellos, por ejemplo, en el caso de Juan Luis Guerra y Sabina, tú comentas en el documental de que fueron los tres minutos más largos de tu vida. Definitivamente, Tony, imagínate, pues es que hubo sentado al lado de estos personajes, hermano. Es muy, muy, sí, te da muchos nervios, pues a ver si les pareció o no. Yo que conozco a Juan Luis mucho, sé de su afinado oído y el exigente que él es con toda la parte musical. Así que, pues obviamente le dedicamos el tiempo necesario. O sea, nosotros este proyecto lo hicimos con mucho amor, mucha paciencia, casi que manualmente, ¿me entiendes? O sea, fue muy hermoso y haber encontrado, pues como la sonrisa en ellos o en Joaquín o en Fito, esa explosión en Ziggy Marley de alegría, pues fue demasiado gratificante para todos. ¿Cómo tú calificas esta producción, Juan Luis? ¿Cuán importante es para ti? Bueno, para mí es muy importante porque yo creo que es un regresar hacia la infancia, es un recordar, digamos, la esencia y por qué estoy acá, porque algún día decidí dedicarme a la música y un ejercicio también, ¿no? Como que me sirvió mucho irme a esas canciones y entenderlas desde adentro, desde la estructura, desde la armonía, desde la misma manera de interpretarlas, cosa que hacía pues desde muy pequeño, pero que no había grabado nunca. Para mí fue muy refrescante y eso me dio también paso a un nuevo, digamos, a una nueva etapa de mi música que vendrá después de este álbum, en donde pasé literal toda la pandemia componiendo. Entonces yo creo que ha sido muy especial. Un documental y una producción muy necesaria en el momento que estamos viviendo de la música, de la industria, ¿no? Donde otros géneros han pues arropado géneros como el pop, el tropical, ¿no? Y te hago la pregunta porque me resultó curioso de que ya no hubo un urbano invitado en esto. ¿Lo pensaste y te pasó por la mente? Sí, no, no, de hecho no. O sea, no porque no me guste. A mí sí me gusta la música urbana y conozco a muchos de ellos y siento que son demasiado talentosos, igual que muchos de los productores, he trabajado con ellos y la verdad que siento, digamos, cariño y admiración por ellos. En este caso es más porque quería ir a la esencia, digamos, de lo que yo soy y del rock un poco mezclado con el Caribe, con la parte de la percusión que está a lo largo de todas las canciones, no solamente del Pacífico Atlántico, sino del Caribe colombiano y de todo lo que ha significado Puerto Rico, Cuba, Dominicana, Jamaica, en toda esta estructura, digamos, musical, lo indígena con lo africano y eso mezclado como con la parte rock de la guitarra y la batería. Entonces yo creo que eso era lo que yo quería, no quería, digamos, nada que fuera programado por computadora, sino tocado por personas humanos que están reaccionando como al sentimiento y a la música, que me hacía mucha falta también a mí en la esencia. Yo creo que era un poco más ese camino y parte, digamos, de este álbum es lo que viene de mi nuevo, de la visión de mi nueva música también, que va a ir mucho por ese lado. Juanes, en algún momento de tu carrera tú has expresado tu rabia social a través de tu música. Sabemos todo el momento de anarquía que está pasando en Colombia. ¿Cuánto te afecta esto? Me afecta muchísimo, pero me da también de alguna manera, pues, esperanza. O sea, es muy duro porque las imágenes que uno ve son demasiado tristes, ¿entiendes? Al final son hermanos, son los mismos hermanos, el pueblo contra el pueblo, policías jóvenes, muchachos estudiantes jóvenes, soldados jóvenes, y todos luchando entre ellos. Y es muy confuso, ¿me entiendes? Es muy triste, pero yo siento de verdad como una esperanza de que finalmente Colombia se escuche a sí misma, que los que están dando, los que están gobernando y los que están creando las leyes, finalmente entiendan que tienen que representar a la gente que los ha elegido. Y yo creo que esto es un ejercicio increíble para la política en Colombia y para el futuro también. O sea, que obviamente triste, demasiado rabia, indignación, demasiadas cosas que se han sumado, pero el país que tenemos hoy en día es el país que siempre hemos tenido. Indígenas, afros, minorías, campesinos, un país agrícola por excelencia que prácticamente ha estado olvidado. Entonces yo creo que sí es bien importante este momento coyuntural, pero el dolor es, o sea, ¿qué te puedo decir, hermano? Y la impotencia de ver lo que está pasando y de lo confuso y de lo difícil que es, digamos, definir todo lo que está ahí, porque no solamente son los estudiantes, son muchas fuerzas que están ahí también moviéndose, y es muy duro, pero con la esperanza sinceramente de que esto sirva para construir algo mejor. Bueno, están de moda los documentales. ¿Viste el de J. Balvin, que se llama Boy from Medellín? Vi el trailer ahí en Amazon y me parece muy chévere. José es un pilado que la ha luchado muchísimo y creo que José también habla de algo muy concreto, que es la depresión, que hemos sufrido todos de alguna manera, y la presión que también tiene a veces un artista respecto a ciertas situaciones. Pero José es un guerrero y me alegra mucho. Tengo que verlo entero, pero sí sé el documental. Juanes, ¿en algún momento tú has considerado hacer un documental o una serie basada en tu vida? Estilo la de Luis Miguel, más o menos, o la de Juan Gabriel que se hizo. ¿No te gustaría? No, no, no. Hay material ahí para hacerlo. Algo diferente, pero no digamos de esa manera. Pero algún día me gustaría experimentar con la actuación y con el cine, quizá contando otra historia, no sé si la mía en particular o quizá la mía, pero desde otra perspectiva. No sé, no lo sé. Pero sí me gustaría mucho eso, Tony. Algún día me gustaría intentar. Gracias por esta oportunidad. Y ya yo estoy ansioso de que esta producción esté en mis manos porque va a ser un disco de colección. Gracias, Tony, hermano. Te quiero mucho, hermano, y te agradezco mucho a ti y a toda la familia ahí. Fuerte abrazo. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias por ver el video.